Y otro de los artistas seleccionados, Manuel Domínguez, con esta preciosidad que tenemos detrás. Buenas Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas, muy bien, gracias. ¿Cómo ha llevado esto de que te seleccione esta maravillosa obra? Pues muy bien, yo estoy muy contento de que me hayan seleccionado, como no, y de haber tenido la oportunidad también de haber pintado aquí en un entorno tan maravilloso como es la catedral, el cuadro de interior. Este está hecho desde fuera, en varias ocasiones lo he estado realizando, antes de la exposición, porque ya una cosa que estaba ya premeditada, y bueno, preparándolo para intentar quedar en buen lugar. Pues muchísimas felicidades y enhorabuena por esta obra seleccionada. Muchas gracias a vosotros, encantado. Y ya damos paso a esta preciosidad. Gracias.